El ambiente electoral vuelve a sentirse en Latinoamérica. Partidos políticos uruguayos entran a la recta final de la campaña presidencial para los comicios el 25 de octubre. El partido que lleva a la delantera, según las encuestas, es el partido gobernante, el Frente Amplio, con un 44% de aceptación popular. La plaza primero de mayo fue el lugar elegido por la juventud del Frente Amplio, partido del actual presidente Tabari Vásquez, para reunirse durante el último fin de semana de campaña. Al menos 25.000 personas se dieron cita frente al Palacio de las Leyes, donde acompañaron y escucharon al candidato presidencial José Pepe Muchita. Vamos a construir en este rincón de América Latina el país pequeño, pero hermoso, donde vale la pena vivir. Y serán varias generaciones, serán ustedes, algunos de los juristas que están acá y otros juristas. los que en definitiva van a ir implantando una sociedad y recreando una sociedad con valores que supere ampliamente lo que son. Compatriotas, tenemos que entender que para tener un país mejor, tenemos que construir un pueblo mejor.